Fort Lauderdale, wow, diviértete. Ale, quería un consejo. Y creo que es algo que solo te puedo contar a ti. Obvio, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, ya me decidí. Te voy a contar lo que voy a hacer. Así que soy un cero, ¿no? Yo te voy a enseñar quién es un cero. ¡Tú eres un cero en grido majadero! ¡Ay, señorita! ¡Por favor, ayayay! ¡Tenga más cuidado con la inyección! Perdón, me dejé llorar. Cris, ¿en serio quieres caerle a Yuli? Sí, que tiene, ya me decidí. Tú sabes que ella me gusta. Sí, es linda chica. Yo sé que la quieres, ya está. Podrían ser una linda pareja, pero... ¡Ay, no lo hagas, Cris! Yo ya pasé por eso y sé lo que te digo. No vale la pena. Vaya, cuánto ánimo me das. No me esperaba menos de ti. Te vas a meter en problemas. Y al final van a terminar odiándose. Lo siento, pero es lo que pienso. Yo ya lo viví y no te lo recomiendo. No sé para qué te llamé. ¿Sí? Pensé que me apoyarías. Claro que te apoyo. Te auguro el más rotundo de los fracasos, pero eres mi hermano y te apoyo. Mira, y más allá de si nuestras familias o las clases sociales o bla, 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 la señora Charo me aseguró de que Yuli quiere conmigo. ¿Qué tiene de raro? Yo te lo dije hace meses. Sí, pero ella me dijo que no y eso invalida cualquier tipo de suposición. Ay, hermanito, te juro que tú consigues chicas solo por tu cara. Porque de psicología femenina, no sabes, pero ni un pepino. Ale, ¿te molesta si vamos al Francescas? Claro, llévala. Si vas a declararte, hazlo en un lugar lindo. ¿Con todos los González? ¿Te volviste loco? Ale, quiero ganarme a su familia primero. Pero solo González. Sí, pero el loco de Benjamín se ganó a toda la familia con un chifa. Imagínate si los llevo al Francescas. Cris, haz lo que quieras. Igual ya sabes lo que pienso. Sí, ya sé lo que piensas. Me auguras el más rotundo fracaso. Ya, hermanita, ¿sabes qué? Diviértete en Fort Lauderdale, ¿ya? Chao, suerte. Chao. Sí, eso voy a hacer. Voy a ganarme la familia en el Francescas y después de eso le caigo. No tiene pierde. ¿Francescas? Sí, señora Charon. Voy a seguir su consejo y quiero hacerlo en lo grande. Es la mejor decisión, Cristóbal. Te felicito. Yuli es una excelente chica y estoy segura que no te vas a arrepentir. Sí, lo sé. ¿Pero qué ha pasado? Cuéntame todo. Estoy invitando a todos al Francescas. Puedes venir con Gaspar si quieres. ¡Ay, pero me encanta! ¿Y por qué tanta generosidad que estamos celebrando tu cumpleaños? Eh, no. No es mi cumpleaños. De hecho, puede ser el comienzo de algo muy bonito. La señora Charon les va a contar más sobre la ocasión. Pero sí, estoy invitando a todos. ¿Todos? ¿Todos? Todos. Usted, tía Tere, Gaspar, don Gilberto, todos. Ahí estaremos, no te preocupes. Estoy segura que todo va a salir perfecto. ¡Un momento! ¡Stop! ¿Es lo que me estoy imaginando? ¡Ay, por Dios! ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pero ya todo depende de Yuli. Bueno, todo va a salir increíble. Tú tranquilo. Sí, bueno, ya. No les cuento más para no arruinar la sorpresa. Permiso. ¡Pero ven aquí! Muchas gracias. ¡Ay, eres una cosita del señor! ¡Chao! Papá, te veo sospechosamente contento. Sí, estoy feliz. Gracias por darme el empujón que necesitaba. No, no, hijo, no me digas que vas a hacerlo. ¿De verdad te gusta la empleada? Enfermera, papá. Yuli ya no es empleada. Da igual, no te metas en problemas. Deja esta farsa, lo haces solo para molestarme. Mira, papá, hace tiempo que dejé de hacer las cosas para fastidiarte, ¿sí? No todo gira alrededor tuyo. Ahora solo pienso en mi felicidad al lado de una chica maravillosa. No, esto no puede estar pasando. Si quieres felicitarme y alegrarte por mi felicidad, eres bienvenido. Pero por favor no empañes mi vida con tu amarga existencia, chau. Coqui, Coqui llama a la ambulancia. ¿No te revisó Yuli en la mañana? Yo no quiero saber nada de esa chiquita trepadora. Justo Charo me está invitando a comer a Francesca con toda la familia. No, no vaya. No, mejor sí anda para que me cuentes. Espera, ¿tú tienes algo que ver en todo esto? Da igual, si no dio resultado. Al fin se decidió a declarársela a Yuli. Pero qué emoción, es que esto se veía venir, Charo. Esos chicos son el uno para el otro y es cuando se miraban, se comían con la mirada. Solo que acá un poco lento, pero ya le metió el acelerador. Pero Charo, vamos a contarle a la familia. ¡Familia! Pero mira, cuánta emoción. Pero claro, pues Charo, esto es un evento canónimo. Casi, casi como el último eclipse. Por favor. Vamos, Charo. Vamos a avisarle a todos. Es que no, yo no puedo más de la emoción. Vamos, vamos. Hay que portar a la chica. Charo, se me sale la chica. Vamos a hacer una locura en el restaurante. Ay, ¿sigues molesta? No se molesta. Ay, ya Yuli, olvídate. Es que estoy decepcionada, amiga. Nunca creí que Cristóbal fuera una persona tan, tan hueca, tan superficial. ¿Perdón? Según lo que tú me has contado, siempre te ha parecido así. Que tú lo hayas querido ver con otros ojos, eso ya es diferente. Bueno, entonces estoy decepcionada de mí. Por tonta. Ay, ya, olvídate. Ha sido un mal día. ¿Qué te parece si después hacemos algo? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue pe vieja? ¿Ahora qué dices? No me digas nada. Espera que se me pase el enojo, porque estoy decepcionada. Y claramente, Pati también. No me quiere hablar. No, ya, basta. Bueno, estamos completos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, nos han invitado a Francesca. No será cosa de verdad. ¿Tú, no? No, no, no. Al contrario de su hijo, que nos quiere agasajar. ¿Qué? ¿El Cristóbalito invita a toda la familia? ¿Qué se trae entre manos el vampiro joven? Bueno, escuchen con atención y sin prejuicios. Porque esta es una ocasión linda y para celebrar. Ya, cuñadita, no nos tengas en asco así. Dinos de qué se trata. Sí, sí, por favor, Charito, desembucha. Te escuchamos con los oídos y con las mentes abiertas. Ajá, bueno. Open my heart. Bueno, bueno. Ya, como saben, Cristóbal, pues, es muy diferente a su papá. No, ya no es el mismo niño. El mismo niño engreído y prejuicioso que regresó de Barcelona. Es verdad. Sí, sí, claro. Sabrán también que se portó muy bien cuando salvó a Yuli del loco ese de... Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Está más regalos. Entonces ellos han entablado una linda y pura amistad. Ya. Ya. No, si todavía recuerdo como si fuera ayer cuando estos dos niños no se podían ver sin ponerse a pelear y... En cambio, ahora... ¿Qué pasa? Están muy unidos. ¿Ah, sí? Sí. Y como la vida es así de especial e impredecible... ¡Ay, ya, Charo! ¡Por Dios! ¡El Cristóbal le va a caer a la Yuli! ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, vieja? Así es. No, mano, ella se veía venir. ¿Y desde cuándo se chivó lo le echó el ojo? Me parece un poco abusivo de su parte, ¿ah? No, ahora es muy correctito. ¿Qué pasa? El Cristóbal la quiere bien. Se nota que tiene buenas intenciones con ella. Y conociendo a mi sobrina, yo estoy segura que ella le va a saber corresponder. Aguanta, aguanta. O sea, que todo esto está conversado y nosotros recién nos enteramos. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Bueno, en conclusión, nos han invitado a todos con nuestras respectivas parejas al restaurante Francescas. ¡Qué rico! ¡Al comer! ¡Eso, qué rico! ¡Al combate! Ella no puede saber nada. Recuerden que es una sorpresa. No, no te preocupes. No, yo me encargo de eso, tía. Sí, sí. Se hizo un rap por la Yuli Zeta. ¡Hip! ¡Rafa! ¡Hip! ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Aló, Jimmy? Mi amor, ¿están trabajando o ya terminan? Sí, ya estamos por terminar. Perfecto. Paso por ustedes. Dile a Yuli también. Vamos al Francescas. ¿Qué? Amor, pero el Francescas es muy caro. Tú no te preocupes. Es una ocasión especial. Todavía no te puedo contar, pero va a estar toda la familia. Ya, está bien. Amiga, pero no podemos ir así vestidas. Ay, Jimmy. ¿Te parece si mejor pasas por mi casa y nos recoges de ahí? Ay, primo. Trae mi vestido blanco. ¿Escuchaste? Sí. Llevo el vestido blanco de Yuli y la busco en tu casa. Ya, lo máximo, mi amorcito. Entonces, nos vemos allá. Bye. Te amo. Qué extraño. ¿Qué ocasión será? Amiga, ¿no te das cuenta? Parece que Jimmy me quiere pedir la mano. Ay, Dolores, por favor. Un momento. Jimmy invita a toda la familia a un sitio caro. Está misteriosito y no te dice nada. Amiga. ¡Ah! ¡Mis hija! ¡Vamos a ser prima! ¡Te vas a casar! Qué emoción, amiga. ¡Qué emoción! Hay que arreglarnos. Tenemos que arreglarnos. Hay que apurarme. 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 ¡Gracias!